El Proceso Electoral El Proceso Electoral Los cuatro estamentos en la mayoría de los órganos colegiados Y tenés decanos en todas las sedes Incluso tenés dos opciones de decano en Villa Unión Y tenés dos opciones de decano en cada uno de los departamentos académicos A excepción de Salud que tiene tres opciones con sus respectivos consejos directivos A ver, es como muy complejo el tema de las autoridades y el co-gobierno de la universidad Pero, digamos, estamos hablando de agrupaciones políticas que se presentan a distintos cargos Los cargos serían los unipersonales y los cuerpos colegiados Exactamente Ahí tenemos como diversidad Por ejemplo, ¿cuántos candidatos a rector tenemos? Tenés dos candidatos a rector y dos a vicerector Y a consejos directivos A decanos No, no, perdón, a consejos superior ¿Cuántas opciones tengo yo? Tenés también las dos agrupaciones que oficializaron sus candidaturas a rector También oficializaron las candidaturas a conciliarios del consejo superior Y después tenemos los candidatos a decano por departamento Que también hay más de dos opciones, por lo menos en todos los departamentos y en todas las sedes Y en salud, no, en los departamentos académicos de Capital Tenés dos por cada departamento y en salud tenés tres Y en la sede del interior tenés uno por cada sede A excepción de Villa Unión que tiene dos candidatos a decano Bueno, hubo hace, digamos, hay los estamentos son los representantes Como los miembros de la comunidad universitaria que van a elegir a sus representantes Estos son estudiantes, docentes, no docentes y graduados, ¿verdad? ¿Va a ser, digamos, un poco complejo esto a la hora de ir a elegir y saber qué vota cada uno? Es bastante complejo el sistema si se lo ves desde afuera La universidad ya lo tiene aceitado Claro, acá existe un co-gobierno, vos lo dijiste recién Los cuatro estamentos gobiernan en cada órgano colegiado Esto implica que cada uno de los representantes va a ser votado por sus colegas O sea, el docente va a votar a los consejeros de los departamentos académicos Y a los conciliarios del superior Docentes, en representación del estamento docente Al igual que el no docente, el graduado y el estudiante Independientemente cada uno Ahora, todos votan conjuntamente también al rector, vice-rector y a los decanos Bueno, Gabriel, además, otro tema que me interesaba tocar es que hubo una presentación Se presentó una medida cautelar ante la justicia en contra del proceso electoral ¿En qué consistía esta presentación y qué determinó la justicia? Así es, en realidad se presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Córdoba En contra del reglamento electoral Que es el que a su vez rige el proceso electoral Además, en ese recurso se presentó por parte del ingeniero Álvarez El ingeniero Delgado, un par de docentes más Una estudiante y una no docente, seis en total En ese recurso, te decía, se presentó además una medida cautelar en contra del proceso electoral Pidiendo la suspensión del proceso Bueno, aduciendo una serie de perjuicios y de proscripciones Que ya lo sabemos, es de público el planteo de esta agrupación Y efectivamente, el miércoles a primera hora, la Cámara Federal rechazó por unanimidad Esa medida cautelar, entendieron los tres jueces de la Cámara Que no existe ningún tipo de proscripción, de ilegitimidad, ni de ilegalidad Ni del reglamento electoral, ni del proceso en curso Al punto tal que ellos, la lista de Álvarez, la agrupación Frente para todo un Lar Se presentó en este proceso electoral y se oficializaron todas sus candidaturas Por lo tanto, claramente no hay ninguna violación a derechos de participar, a elegir y ser elegido Como ellos alegan en su acción judicial Y eso claramente lo ha entendido la Cámara Federal Al punto tal que, en sus considerando, es claro en el sentido de que Interferir en el proceso electoral sería interferir en la autonomía universitaria Recordemos que las universidades dictan su estatuto Como la mayor expresión de la autonomía Y en ese estatuto están contenidos los requisitos mínimos Para votar, para elegir, ser elegido, la modalidad de elección En este sentido, obviamente la universidad ha actuado acorde a ley De hecho, el estatuto ha sido recientemente publicado y aprobado por el Ministerio Y el reglamento electoral no ha hecho más que reglamentar esa situación No se ha excedido, ni mucho menos a proscripto a ninguna agrupación Todas las que se presentaron y todos sus candidatos están oficializados Pero particularmente, ¿cuáles eran los puntos que se cuestionaban desde esta presentación? Básicamente, es el requisito de presentarse con listas completas ¿Qué quiere decir lista completa? Es tener todos los titulares y todos los suplentes No podés presentarte con la mitad de los suplentes o la mitad de los titulares Esto tiene una lógica Responde a que en el estatuto está planteado, y así está aprobado, como te decía recién Por el Ministerio de Educación de la Nación La necesaria representación de las sedes universitarias y de los departamentos En el Consejo Superior Y en cada departamento están representadas las sedes Esto debe ser presentado siempre por cada agrupación con lista completa Para poder integrar cada uno de esos cupos de representación del interior Esto es lo que básicamente, Frentes para todo un lar En realidad, más que la agrupación, son determinadas personas las que se han presentado Porque la justicia no se hizo eco como si fuera una persona jurídica o un partido político Sino determinadas personas Al haberse presentado y al haber sido oficializadas sus candidaturas La justicia entendió que evidentemente no había ninguna proscripción Ni ningún requisito que particularmente le impida a alguien ser candidato ni votar Lo único, te aclaraba, es eso Es que las listas deben ser completas Es una disposición que tiene el estatuto, no el reglamento El hierro jurídico que posee el planteo de ellos Es justamente plantear esto como si fuera una cuestión reglamentaria Y en realidad está en el estatuto Bueno, las listas ya han sido oficializadas ¿Cómo sigue el proceso? Brevemente, como para cerrar esta nota Bueno, la semana que viene está prevista en el reglamento La etapa de oficialización de boletas, o sea, los votos Hay una audiencia de impugnación para cada agrupación Una vez oficializadas las boletas Ya está listo todo para que se lleve adelante el comicio Hay que armar las urnas, poner los votos testigos Y viene una etapa muy importante que es el debate preelectoral Político preelectoral Lo tiene que fijar la Junta y tendrán que debatir todos los candidatos Claramente en estos próximos días Sí, la campaña electoral empieza 30 días antes de la elección O sea, el 24 de septiembre empieza la campaña Y ahí tenés que hacer el debate Muy bien, muchas gracias Gabriel por esta información Te despido y nosotros nos vamos a una pausa Volvemos con un informe especial sobre el Día del Estudiante